¿Cómo andás? En el vídeo de hoy te vamos a explicar por qué tu modelador o simulador como Fractal Kemper Line 6 o similar no te está sonando como vos pensabas que iba a sonar. Decime la verdad, ¿cuántas veces escuchaste ese cliché mi Fractal Kemper Line 6 o similar? No suena como yo pensé que iba a sonar realmente, le busco la vuelta y no logro que me suene como un amplificador real o por lo menos algo muy parecido. Obviamente el problema en estos casos es que la gente muchas veces no sabe cómo programar de manera correcta estos simuladores o modeladores. ¿Qué es lo que pasa en términos generales? Bueno, los usuarios tratan de cargar en el preset que van a usar todo lo que van a necesitar, llámese el amplificador, la caja, todos los efectos y luego tratan de hacer que todo esto suene bien en conjunto. Eso obviamente no es lo correcto hacer. Cuando haces muchas cosas a la vez es muy probable que no te puedas concentrar en la importancia que tiene cada componente en la cadena de audio. Por eso lo que yo te recomiendo es ir simulando de un componente a la vez. El orden establecido generalmente en el mercado es amplificador, luego el gabinete y por último todos los efectos, obviamente uno por vez. Lamentablemente esto que está establecido como lo correcto en el mercado no es lo mejor o no es la mejor práctica a seguir. En mi experiencia personal y está completamente demostrado esto, el orden correcto en el cual tenés que programar tu modelador o simulador para que suene exactamente como vos querés es primero el gabinete, el impulso que simula la caja, luego el amplificador y por último los efectos en el orden que a vos te resulte más cómodo, en el orden de importancia según los efectos que vayas a utilizar. ¿Por qué te estoy diciendo que lo más importante es el gabinete o caja? Que esto no te lo dice casi nadie. Bueno, para simplificarlo tengamos en cuenta que el gabinete, la caja, el impulso es simplemente un filtro o ecualizador que vas a estar agregando a tu sonido en general, es decir al sonido del amplificador, de los efectos, de todo. Es una ecualización general a tu sonido. Algo que me parece súper recomendable, lo hace mucha gente que entiende del tema y es algo que a mí me gusta hacer y se los recomiendo, es poner la simulación de caja, el impulso al final de la cadena de audio. De esta forma te vas a representar de manera mental mucho más fácil el concepto de que el gabinete o la caja está afectando a la totalidad del sonido, es decir todos tus efectos y obviamente el amplificador. Como ya te dije, lo ideal es ir programando o configurando de un componente a la vez y lo fundamental es que primero te encargues de la caja. Para esto lo más importante es siempre programar sobre cosas que uno conoce, es decir tratar de simular un amplificador que uno ya conoce cómo funciona en la vida real y lo mismo aplica para las cajas y los efectos. Vamos a empezar a programar la caja, esto te lo voy a mostrar como lo hago yo directamente en Fractal Audio que es mi simulador o modelador favorito. El primer paso obviamente para saber qué sonido estás buscando es pararte delante de tu amplificador y tu caja y tocar un rato, sí. Es simplemente unos minutos que tenés que tocar para grabar en tu cabeza bien claro el sonido que vas a estar intentando simular. Es fundamental tener en cuenta que este no es el momento para ponerse a tocar punteos, solos o cosas similares. A nadie le interesa que seas el guitarrista más grosso del mundo sino que lo que estamos haciendo en este momento es buscar un buen sonido. Por eso te recomiendo tocar bases y acordes abiertos para así escuchar bien la separación entre notas que te está dando tu amplificador y tu caja. Una vez que tengas bien grabado en tu cabeza el sonido a simular vas a empezar como ya te dije por la caja. Obviamente como todo el mundo sabe la caja sola no suena si no tiene un amplificador no va a tener ningún tipo de sonido. Entonces ¿cómo hago si quiero simular solamente la caja? Muy fácil, voy a usar un amplificador real y voy a encargarme solamente de simular la caja. Esto lamentablemente involucra que tengas que usar más equipos y gastar más plata pero es la forma ideal si vos querés lograr un sonido perfecto. Lo que voy a hacer yo en este caso es desconectar mi cabezal de la caja y voy a conectar la salida correspondiente del cabezal a un loadbox. En este caso estoy usando la Surve Reactive Load. De este loadbox voy a sacar una señal de línea que va a ingresar a la entrada número 4 de mi Axe FX 3 para de esta forma crear un preset y empezar a simular la etapa de caja. Lo que logro con este procedimiento es concentrarme 100% en la caja y no tener que pensar en el sonido de amplificador porque el sonido de amplificador es exactamente el que uso siempre sale de mi amplificador real, no lo estoy simulando. Ahora voy a utilizar el Axe Edit para ir cambiando de gabinete es decir ir cambiando las cajas que quiero simular para así buscar la opción que más se acerque al sonido de gabinete que tengo yo grabado en mi cabeza. La primera recomendación que te voy a hacer es tratar de empezar a probar las simulaciones de caja que sean más parecidas al gabinete que vos estabas usando en vida real. Por ejemplo, si estás usando una caja Mesa Buie 4x12 Rectifier Standard trata de buscar ese modelo exactamente en el Axe FX 3 para empezar desde ahí. Muy bien, ya estamos acá con el Axe Edit y como podés ver tengo creado un preset en el cual lo importante que tengo es el simulador de cajas tengo agregado un reverb que podés ver acá que básicamente lo agregué para dar un poco más de sensación de ambiente si, reemplazar el ambiente que no está al hacer la grabación directa. No importa mucho el reverb, pones alguno simplemente que te guste. Vamos al simulador de caja lo que vas a escuchar ahora es la caja que aparece cargada de manera predeterminada está bien, no es de lo que más me gusta el problema principal que voy a tener yo es que mi caja la que estoy usando, la 4x12, es una Archie esa caja no está obviamente simulada en el Axe FX así que voy a tener que empezar a buscar ese sonido con cajas similares que estén ese es el proceso que te voy a mostrar ahora para eso me voy al Picker se me abren todas las cajas yo lo que sé que voy a usar es una 4x12 entonces selecciono que lo que quiero buscar es 4x12 y básicamente vamos a hacer un pin acá para que me muestre todas las cajas 4x12 y puedo empezar a probar en los nombres que vas a ver acá tenés el tipo de caja, la marca tenés el micrófono con el que se realizó la grabación y las letras se refieren a diferentes posiciones del micrófono en el parlante suponete que yo cambio la caja a una 4x12 y ya vamos a tener completamente un sonido diferente voy a ir cambiando posiciones de micrófono en la misma caja esto es ya bastante parecido a lo que suena no es lo mismo pero es bastante parecido a lo que suena mi caja acá tenés la misma caja pero con un micrófono diferente que sería un Royer 121 diferentes posiciones recordá que el Axe FX3 te permite utilizar hasta 4 cajas con lo cual podés combinar diferentes cajas o la misma caja con diferentes posiciones de micrófono o incluso diferentes micrófonos así que eso es súper útil para construir tu sonido en base a diferentes impulsos vamos a pasar a otra caja para que veas cómo afecta el sonido a la caja que pones vamos a ir a una Citrus que es básicamente una Orange y claramente en el caso de esta caja podés escuchar esa frecuencia agudita molesta que yo siempre digo que las cajas Orange tienen se percibe claramente así que obvio no voy a estar usando una de esas simulaciones generalmente me pasa lo mismo con las cajas Marshall tienen unos agudos o medios agudos que no me simpatizan mucho y por eso no la suelo usar acá tenés la típica 1960 que encontrás en cualquier sala de ensayo diferentes posiciones de micrófono diferentes micrófonos lo importante es que con la Marshall no importa qué micrófono o qué posición utilices siempre vas a tener esos medios medios agudos que a mí me resultan molestos y por eso no uso esta caja otras cajas interesantes que vas a encontrar la clásica de un 5150 la RNR que ahora no recuerdo exactamente qué es pero suena realmente muy bien dentro de lo que es una caja de un 5150 ideal si realmente querés tocar heavy bien bien pesado Angle que eso es obviamente una caja Angle con diferentes micrófonos una caja que suena muy bien son las AX y tenés dos millones de micrófonos y combinaciones posiciones diferentes para elegir con esta caja es una de las cajas que realmente a mí me convence mucho pero mucho como suena vamos a tener como podés ver hay dos millones de opciones para elegir de cajas de diferentes marcas con diferentes parlantes diferentes micrófonos te podés cansar probando esto es más que nada prueba y error hasta que encontrás el sonido que tenés en tu cabeza como la ARCHE no está dentro del AXEFX voy a tener que buscar una caja que por ahí no tiene nada que ver con la caja que estoy yo acostumbrado para así buscar el sonido que sea más parecido estas cajas británicas con parlantes de 70 watts realmente suenan muy pero muy bien tenés otras opciones generalmente las mesas buggy que sería por el lugar que yo buscaría primero no suenan como yo quiero que suenen estas seguimos con la caja británica con otros micrófonos si algunas opciones suenan realmente muy bien cuando vas a las cajas cali que vienen a ser las clásicas cajas viejas de mesa buggy no me terminan de convencer mucho no importa que posicionamiento de micrófono o que micrófono use suenan bien pero no me terminan de convencer del todo y que tendremos que hacer una caja de tares y que la caja es nutrica con la caja de rostro no importa que la caja es tan fina no importa que la caja es tan fina con la caja de rostro basta la caja es tan fina y que la caja es tan fina bueno tenés cajas diseñadas por fractal directamente en todos estos casos en muchos tenés combinación de micrófonos los cuales hacen un sonido mejor las cajas que más me gustan a mí están de acá en adelante todas estas que dicen mar obviamente son marshall tenés un montón de opciones con combinación de micrófonos hechos por compañías como un hammer y similar vas a encontrar un montón que realmente suena bien si te vas a fijar que era lo que estábamos mirando recién cajas mesa tenés la típica rectifier que tampoco tiene un sonido que me agrade mucho los mejores sonidos de las rectifier los vas a encontrar si bien este estaba buenísimo lo vas a encontrar en las versiones que tienen micrófonos combinados o cosas por el estilo que son impulsos que básicamente fractal utiliza de otras compañías si estos claramente suenan mucho mejor estos son todos impulsos de un hammer que realmente suenan bárbaros sabes como varios ya saben del lo mejor que vas a encontrar si seguimos con cajas mesa bubi impulsos de un hammer y por casi último vamos a llegar a una de mis cajas favoritas que son las uber que básicamente son cajas que representan la caja del uber ya el de bockner suenan increíbles no utilizan los sonidos de 30 en estos casos que es lo que yo suelo utilizar pero para el sonido que yo busco es lo más adecuado si esos dos impulsos que les acabo de mostrar son los que suelo utilizar yo para hacer una combinación y lograr el sonido de caja que estoy buscando en este caso lo que estoy usando es un 57 que va no al centro del cono sino tirado un poco hacia la izquierda derecha arriba abajo para donde quieras no y esto suena así y la otra opción es un 414 en la misma posición entonces con este 414 compensó frecuencias graves y un poco de huevo básicamente que no te da el 57 que te da un sonido más cortante vamos a salir de acá lo que quiero escuches ahora es con estos dos impulsos que yo estaba mencionando cómo los combino para lograr el sonido ideal que uso yo los vamos a desmutear tengo el 57 en primer lugar y en la segunda caja tengo el 414 van a ver que el 414 tiene un poco menos de volumen sí y van a ver que en ambos casos tengo el low cut a 100 hertz 100.2 eso es porque acá yo tengo una frecuencia de 100 hertz que suele abombarse mucho especialmente cuando toco el sol para que te des una idea esto es simplemente corto esa frecuencia y me ahorro problemas la combinación de ambos impulsos te da esto y o ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Esperamos que este video te haya resultado útil. En tal caso, no dejes de darnos un me gusta y suscríbete a nuestro canal de YouTube. También recordá que podés compartir todo este material en tus redes sociales. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos.